Sabes que estás mencionando un tema y es qué pasa cuando esa persona se aferra como a esa idea de por qué terminó conmigo y no superó la tusa y no superó el dolor porque es que ni siquiera me dijo por qué me terminaba, o sea muchas veces la forma en la que se termina la relación determina directamente como el duelo de esa persona. Les voy a contar lo que recibo en consulta no eres tú soy yo eres demasiado buena para mí y por eso entonces tú te mereces algo mejor que yo es que no sé qué es lo que quiero en este momento de mi vida entonces no de tú te mereces una persona maravillosa yo tengo otros proyectos y otros sueños démonos un tiempo alex démonos un tiempo tiene nombre propio claro lo que estás buscando es un espacio para comprobar si con la nueva persona que estás conociendo te va a ir bien y si no te va bien poder regresar a mí la explicación no es otra si una persona no está a tu lado simplemente es porque no te quiere entonces mis pacientes pasan la noche en vela diciendo maria pero necesito conocer el por qué es que si yo conozco el por qué entonces voy a poder dejarlo ir mentiras mentiras puedo contar otro caso identifique que serán mentiras porque bueno yo pues yo lo puedo decir yo tenía tusas pero no porque me hayan echado sino que yo se acabó porque sé que no me convenía y duele porque no luchar la razón contra el sentimiento pero eso es verdad cuando las mujeres siguen buscando y buscando pero es que cuando tú me digas qué fue lo que pasó ya yo descanso es mentira es todavía el ancla para ver cómo se meten y siguen ahí para evitar la tusa para evitar sentir así aceptar la realidad